Bueno, ahora una canción sobre un detergente mágico, el dispotente del mundo, el tenigredo, el tenigredo del mundo. Yo veo a los muertos como el sol y la ciudad, se grito lo que es duro, todo lo que es de la verdad, el tiempo de hacer prisioneros, esa gran decisión, suegros de la mano, el fombre, los tenigredo del mundo, la nivelera, la gente es puso en paz y la gente es puso en paz y la gente es como dos almas, en la cabeza de contra de Dios, el espotente del mundo, el tenigredo del mundo, Y los papás me cambia triste ¡Una triste pirateria! ¡Y surja cada forma! ¡Esta nos escucha en oscura batería! ¡Esta nos escucha en oscura batería! ¡Fantavo que se da mierda! ¡Se alimenta de lo que suelta! ¡No te puse de bocá! ¡Esta nos escucha en oscura batería! ¡Una gran vida se unida! ¡Una triste piratería! ¡Sigurar y calcita! ¡Este proceso nacional! ¡Nadie lo juro! ¡Esta nos escucha en oscura batería! ¡No te puse al pobre panor! ¡Huejo de la serpiente! ¡Seguida de pulto a rito! ¡Erencia paranoia! ¡Amaras de fiel cliente! ¡Gracias! ¡Gracias!